qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad hoy 20 de junio del año 2018 ha salido el antiguo proyecto de forcraft de la gente de nekis llamado ahora creative destruction cd y bueno como pueden ver acá la pantalla de inicio nos presentan unos cuantos personajes para elegir y en esta oportunidad estamos probando el juego en la envidia shield tablet k1 usando el grabador interno de esta tableta y bueno vamos a colocar acá el nombre hay que colocar el nombre de usuario y la verdad se siente de entrada bastante bien acá tenemos la pantalla de carga donde nos dan unos tics típicos de nekis y bueno para los que no conocen esta compañía son los responsables de rules of survival que ha hecho un excelente juego y bueno acá estamos con un martillo parlante quien es nuestro guía al parecer y como acostumbra la gente de nekis nos da la bienvenida con un breve tutorial básico vamos a ver aquí dice que hay una casa vamos a ver que podemos si podemos encontrar un arma más grande dentro de ella dice que la puerta está cerrada acá han cambiado algo que no sé si recordarán que podríamos destruir objetos y casas con un martillo me imagino que por cosas de copyright han hecho esta arma ahora que absorbe los elementos ahora nos manda a demoler la casa esto es especie de tutorial bastante sencillo bastante práctico eso sí y bueno cabe mencionar que esta es la primera partida no hemos probado el juego previamente ni nada lo hemos instalado les vamos a traer un un vídeo también de cómo instalarlo y cómo mapearlo en la envidia shield android tv pero de momento de entrada vamos a jugar nuestra primera partida en la tableta k1 y lo estamos haciendo de manera táctil ya que queríamos traerle este este juego la experiencia de este juego en el dispositivo de envidia shield por lo que no hemos tenido tiempo de mapearlo apenas estamos probando el juego y bueno lo estamos haciendo de manera táctil así que perdonar si tenemos algunos errorcillos pero no estamos acostumbrados del todo a jugar táctil ok como pueden ver acá han incluido el modo primera persona de entrada algo que se aplaude bastante ya que no lo iban a hacer después por una actualización acá nos indica lo de las perspectivas dice que hemos seleccionado la tercera persona y va a quedar así pero que lo podemos cambiar acá nos manda a consultar el mapa el área de tormenta la zona segura viene una tormenta de nieve y nos manda a la zona segura la está marcada como pueden ver y de verdad se siente que está bastante bien optimizado este juego ya que como he mencionado anteriormente la shield tablet k1 por lo menos con los juegos de nick is que vendría siendo el ejemplo perfecto rules of survival o incluso PUP son juegos exigentes que es difícil grabar el gameplay de estos con el grabador de envidia chile y ahorita se siente bastante fluido el gameplay a pesar de que tiene muy pero muy pequeños tironcillos de vez en cuando pero la verdad que se siente bastante bien optimizado y bueno me imagino que sin grabar va a ir muchísimo mejor acá nuestro enemigo seguimos en el tutorial ha hecho una base de protección lo pueden ver la destruimos y ahora procedemos a matarlos el tutorial está bastante completo y como se van los enemigos eso sí todavía lo mantienen de la versión anterior de forks y bueno acá la recompensa diaria hemos reclamado nuestra primera recompensa y acá somos exploradores ok nos dice que hay que sobrevivir el tiempo posible eliminar a los oponentes para ganar las partidas verdaderas vamos a darle comenzar modo clásico individual ya ha encontrado una partida y bueno debo mencionarles que los gráficos están bastante bastante geniales miren el efecto del sol la fluidez de verdad yo supongo que sin grabar la fluidez va a ser suprema ya de por sí se siente bastante fluido grabando y no hemos entrado a las configuraciones gráficas del juego pero se ve muy muy nítido y bastante optimizado entonces ya cuando tengamos tiempo exploraremos esas opciones gráficas a ver porque ya nick is tiene una buena reputación en cuanto a los gráficos de sus juegos acá estamos en el lobby esperando como siempre que conecte que conecte no que comience la partida y bueno a ver acá nos muestra esto no sé que viene siendo más popular maestro de la moda marcador de tendencias mantienen también el mismo taxi volador de la versión anterior de la versión anterior de fallcraft acá vamos a ver oh es que tenemos también diferentes zonas dentro del mapa tenemos una zona de nieve ojo del cielo ok me voy a ir a la zona de nieve esto sí que nos ha gustado bastante porque lo hace totalmente diferente lo hace variado miren como se mueve bastante fluido el taxi parece especie de una ostra y tiene un botón de aterrizaje automático algo bastante bueno le voy a le voy a marcar a este botón que supongo yo me va a llevar a la zona que he marcado directamente ok 100 jugadores en partida no sabemos si se incluyen box en las primeras partidas ok acá no nos da la información de los joysticks y si efectivamente va a aterrizar automáticamente podemos girar la cámara y tenemos a nuestro guía martillo con nosotros ok uno que otro tironcillo ahí miren eso nuestro paracaídas totalmente original ok ya hemos caído ok un regalito aspecto ok podemos ir recogiendo aspectos ya esto esto se ha visto con otro juego no es nada nuevo vamos a ver vamos a empezar a destruir a recolectar materiales para la construcción está bastante original esto de tener un arma que succiona las casas los objetos para recolectar materiales acá una venda de cura otra cosa el apartado sonoro está estupendo los efectos de sonidos son son ricos son suenan bastante bien y bueno ya escucharon la música que nos acompaña mientras vamos volando sobre el mapa ok disparos algo bastante bien que se visualiza tanto en el minimapa como en la brújula al estilo de rules of survival esto es bastante gratificante una granada si recoge los objetos automáticamente supongo que eso se puede cambiar en las opciones pero por lo menos para comenzar a familiarizarnos con el juego está bastante práctico nos disparan desde la desde la derecha desde el frente a ver un cofre wow tres escopetas ok podemos llevar cuatro armas por lo que puedo ver tengo un francotirador tengo un enemigo vamos a ver que no me acostumbro al táctil le di la zona seguro segura se reducirá tengo otro enemigo atrás madre mía dios mío a ver voy a huir voy a huir uy me están dando ya me queda la mitad de vida voy a ir saltando necesito recuperar salud pero igual voy a intentar matarlos para los que me han visto jugar pug no me deja no me gusta dejar enemigos sueltos por ahí y disfruto bastante haciendo bajas en este tipo de juegos no tengo la paciencia suficiente para esconderme y sobrevivir hasta el final ok ya tengo 100 de salud aquí está el cabrón a pesar de todo ok primera baja adiós no es tan difícil apuntar para los maestros del táctil esto debe ser una pasada hay unas gafas no las puedo agarrar porque me están disparando a ver de dónde dónde es de atrás el mini mapa me muestra que es atrás ya va ok que me desespero un poco con el táctil dónde está dónde está ok ya lo vi está junto al árbol vamos a ver a ver a ver y le están disparando le están disparando desde atrás espero que no me lo quiten hay otro enemigo dios mío están todos aquí a ver a ver a ver a ver a ver este que está aquí atrás cambio la escopeta rápido ah listo segunda baja adiós chica y bueno aquí nos dejan estos cofres a ver me he caído no puedo agarrar muchas cosas y viene el otro enemigo a ver creo que le puedo dar con la escopeta uff en la cabeza ya se estaba construyendo una base de protección ok vamos a saquearle el cofre que me ha dejado vamos a romper acá ok la verdad ya estamos ansiosos de instalar este juego en la Nvidia Shield TV y poder jugarlo en la pantalla de nuestro televisor vamos a consultar la tormenta ok estamos dentro de la zona ok aquí está la guiando un poco ok vamos a seguir el camino tres bajas curándonos está bastante bastante fácil el gameplay no es nada complicado se siente se siente bastante bien de verdad suponemos que no hay vehículo suponemos que no hay vehículo al igual que en fortnite ok voy a bajar por aquí espero no caerme algo que me gusta de la gente de Neck East también es la ambientación que tiene en sus juegos en rules of survival el pasto se mueve y tiene un sonido ambiental estupendo que le falta a Puck el pasto en Puck no se mueve y carece de sonido ambiental de que se escuche el viento y a veces las matas que se escuchen moverse y eso ok pensé que era un vehículo ok vamos a agarrar esto hay un cofre cerca búscalo ok voy a intentar subir acá con la construcción excelente a quitar esto acá en la X perfecto y abro el cofre vamos a ver que tiene ok voy a cambiar una de las escopetas por esta arma y sigo el camino vamos a ver hay una marca roja ahí la zona quedan dos minutos para reducción de zona de verdad está bastante genial este juego es increíble el trabajo que han hecho pensábamos que ya 4craft no iba a ser lanzado recuerden que hace bastante tiempo fue lanzada la beta y tuvieron muchos problemas según la prensa por derechos de copyright con fortnite y pues el juego estuvo bajo silencio y no se sabía nada y de verdad que pensábamos que ya habían cancelado el proyecto y resulta que ha salido con nuevo nombre y bueno está está estupendo muy muy optimizado a ver vi un enemigo allá está está muy tranquilo puede ser un bug no estamos seguros si el juego está manejando con bugs no estamos seguros si el juego está manejando con bugs porque todos empezamos por igual para aprender a jugar las notificaciones un saludo a alejandro anciani suscriptor del canal cuarta baja ya ahorita le contesto vamos a saquear este cofre ok me están disparando uy muy buena muy buena la escopeta de verdad adios tío a los españoletos ok botiquín me gusta mucho agarrar los botiquín y no dejarlos por ahí vamos a romper aquí ok creo que esto también se puede romper con las armas de fuego creo creo que si se puede ok y también es es agradable ver cómo entras a una zona por lo menos en mi caso comencé en la zona nevada y ahora estoy en una zona tropical dentro del mismo mapa eso de verdad ha gustado bastante lo que me pregunto todavía que hace el cual es la función del guía martillo no me he fijado que tan de ayuda puede ser vamos a ver vamos a ver ahí se ven las paredes de la tormenta lo que es el límite de la zona vamos a bajar por acá y bueno sorprendido una vez más por el rendimiento en la Nvidia Shield tablet K1 y usando el grabador de Nvidia Shield el juego está muy bien optimizado de eso si estamos seguros he construido esta caja para ver es como una caja de protección una base de protección tengo que familiarizarme con los diseños de de construcción ok creo que me están disparando atrás a ver qué es eso a ver a ver a ver a ver esto rojo ah ok estas son las cajas que nos tira el avión aquí aquí están muy bien marcadas y allá viene un enemigo que voy a intentar matarlo para poder lutear esa caja con total tranquilidad vamos a ver en toda la cabeza en el pecho ok le he dado es que si si estuviese jugando con un mando creo que ya lo habría matado se está curando vamos a ver si puedo darle el último disparo disparo no tengo mucha paciencia para este tipo de armas de francotirador ok vamos a ver si le puedo dar y bueno también hay que empezar a conocer lo que son las armas lo que son los objetos, los ítems de que va cada uno ok sexta baja muy bueno el diseño como se van en sus globitos de verdad el juego está bastante original aquí se escuchan los pasos tengo que también séptima, séptima baja conocer sobre los colores de las notificaciones porque como pudieron ver sale en naranja y en rojo me imagino que en rojo cuando está muy cerca ok atrás tengo enemigos vamos a ver allá está a ver vamos a ver vamos a ver si puedo darle acá en la cabeza no me acostumbro a jugar táctil de verdad hoy le he dado octava baja la verdad me está yendo muy bien para hacer la primera partida es que ni siquiera es la primera que estoy grabando es la primera que estoy jugando ok, otro enemigo de hecho es el último que queda, no me había fijado este es el último la partida se me hizo bastante rápida a ver, a ver, cayó aquí y el tiro de gracia nueve bajas esta partida la he ganado número uno la primera partida bueno amigos no me queda más que despedirme y suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en una próxima oportunidad la primera partida